La carrera sexta es una de las avenidas más transitadas en la ciudad de Ibagué, por lo que las autoridades político-administrativas analizan la posibilidad de poner este corredor vial en un solo sentido. Para tal fin, por supuesto, se tendrán que adelantar los estudios correspondientes en materia de movilidad para determinar qué tan favorable podría hacer para los ibagreños esta decisión. Pero, ¿qué es lo que piensan los comerciantes y los ciudadanos que residen a un costado de esta avenida en la capital tolimense? Se lo contamos aquí a través de Ecos del Conveima. En las horas pico, esto se pone insoportable el tránsito de motos, de carros, las busetas, ambulancias. Muchas veces aquí han sucedido accidentes, aquí en este cruce, porque el que viene de la 44 con sexta hacia la 42 con quinta, voltea, hace el viraje sin tener una precaución. No tienen en cuenta de que va el peatón, el que sale de la clínica. Yo vivo por acá en este sector y he visto gente ya casi accidentada por ese motivo. Pues la verdad y me parece que pues no sería muy bueno colocar las carreras estas sobre un solo sentido, porque al ponerla va a perder venta los comerciantes de esta ciudad en ese sentido, solamente bajando. Aquí como ustedes pueden ver, observar, suben y bajan y hay personas que muchas veces subiendo se acercan a los locales y compran lo que necesitan realmente. Pues yo veo que así, en cualquier sentido, la gente va a venir a comprar, así sea subiendo, bajando, como ustedes. El problema de Ibagué y de la carrera sexta y de todas las calles es la parqueadización, todo se volvió un parqueadero. Ibagué es un parquero grande, donde todo el mundo nos respeta, todo el mundo se parquea una hora, dos horas. Yo creo que la carrera sexta nos sirve como que, subiendo, bajando. Necesitamos más cultura ciudadana, que la gente deje de parquear en la vía y así tengamos más espacio para clientes y para la circulación. Para mí, que trabajo por acá hace años, es muy importante la subida y la bajada de la avenida, porque para nosotros solo que quede bajando, es acostumbrado a que uno voltea para acá para los repuestos. Entonces, si nosotros quitamos repuestos para este lado, vean, nos toca dar la vuelta. No se puede. Para mí es muy inconforme que hagan eso por acá. Ayudaría para el tránsito, porque es que a veces pasan muchos accidentes acá y pues a mí, como almacén, no me afectaría mucho porque los clientes van a llegar aquí, haya una sola vía o dos vías. A mí me parece que es bueno, porque da más afluencia de los vehículos en las horas picos cuando van bajando, por ejemplo, del centro descongestiona más la quinta, que es cuando más hace trancones, por lo menos en la 28, en el Liceo Nacional, en el San Simón, en los colegios en las horas pico. Entonces, la cesta queda más afluencia. ¿Y usted qué piensa sobre esta posibilidad? Puede dejarnos también sus comentarios a través de todas las redes sociales de Ecos del Convey más 790M.